Yo soy Mario Andretti Ramírez, esta es mi aplicación para TL B2C. Voy a responder a las preguntas que se necesitan para aplicar a TL. Primero, ¿qué haría yo en caso en que no llegara el VP? Lo primero que yo haría en dado caso que no llegue el VP es que siempre mantener una comunicación constante en donde en cada reunión, en cada monthly review o reunión semanal yo sepa de alguna manera los objetivos, los puntos, el feedback y también tenga como un respaldo de la información y de las presentaciones que tenga el VP para así yo poder no romper con la dinámica del equipo y continuar con la sesión. Y saber que el VP está bien, que no haya pasado algo extraño. La siguiente pregunta es ¿qué haría si uno de los miembros no contesta durante dos semanas? Lo primero que haría es no hostigarlo llenándolo de mensajes sino más bien tratar de establecer comunicación con él como generar un one to one en donde yo pueda saber que está bien que si tiene algún problema personal o encontró alguna, digamos, algo extraño en la organización que esté afectando su integridad pues que me lo haga saber de alguna manera para que podamos encontrar alguna solución Intentaría resaltar sus aspectos positivos, negativos darle como un tipo de feedback y mostrarle que realmente es importante para el área y para la organización que realmente cumple con un rol fundamental que todos somos importantes que no hay como un lugar más importante que otro simplemente hay asignaciones de tareas diferentes y bueno, si persiste el problema sería avisarle al VP crear una estrategia en la que podamos generar como un mejoramiento y si no, si sigue persistiendo pues a lo mejor ponerlo a prueba y si no rompe relación porque podría afectar al resto del equipo y bueno, eso es todo adiós adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!